Al año siguiente vamos a Viña del Mar porque clasificó Luis Ángel Castro. ¿Cuántos ticos sabes que han ido a Viña del Mar? Duvalier, Luis Galoría, Luis Ángel Castro, Humberto Vargas. ¿Qué más? ¿Éric Long no fue? No, yo creo que no. Yo creo que son cuatro. Pues entonces vamos a acompañar a Luis Ángel Castro y nos hospedamos en un hotel ahí en Viña del Mar. Al segundo día de haber llegado, a la vuelta del hotel, había un letrero que decía, ricas empanadas, dulces pichas. ¿Cómo decían? ¿Dulces qué? Dulces pichas. ¿Y vos tuviste que hacer la nota? Y entonces yo le digo a la cámara, pero yo fue, mae, hay que hacerle una nota a las pichas. Entonces pasaron los días, pasaron los días. Esto yo nunca lo he contado. Es la primera vez que al frente de una cámara se ha contado a mis amigos. Porque evidentemente, entonces, el último día no hemos hecho la nota de las pichas. Vamos. Entonces estaba a la vuelta del hotel, nos vamos. Le digo al señor, ¿qué tal señor? Yo soy un periodista de Costa Rica. Y ando haciendo un reportaje sobre la gastronomía chilena. En Costa Rica nosotros conocemos las empanadas chilenas, pero fíjese que no conocemos las pichas. Usted sería tan amable de mostrarme. Y entonces... Empezó el maldito y se la atacó. Claro, por supuesto. De él no, porque no entendía qué era. Oye, pero todo esto con... Con micrófono. Con micrófono. Y entonces, ¿usted sería tan amable de mostrarme una de las pichas? Y entonces me dice, bueno, en este momento ya se van a ganar todas. Recuerdo. Entonces, ¿usted sería tan amable de describirme la picha? Entonces me dice, bueno, la picha es una pasta de hojaldre con cremita y frutita. Y yo digo, ¿y por qué se llama picha? Bueno, es que a la señora que le inventó, pues, el papá le decía picha. ¿Ya? ¿Ok? Sí, entonces, y dime una cosa. Todas las pichas son dulces. ¿Y el señor? Sí, sí, esto es un postrecito de media mañana, o media tarde, o sea, para acompañar con el cafecito. Y yo digo, ah, ok, qué bien. Y, bueno, me está diciendo que ya se le agotaron. Es decir, aquí la gente es una gran come picha. Y me dice, sí, 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 aquí, aquí se moja sin picha y entonces se vende. Y entonces le digo, entonces yo puedo decir, yo puedo decir que aquí la gente de Viñalmar son unos grandes come picha. Y el señor, ¿cómo estás? Vale, y el camarógrafo. Claro, porque yo vi la nota, pero obviamente no vimos esa parte. No, yo esa parte no la saqué, esa parte, porque me pareció muy bien. Ahora, ya entienden, ¿verdad? Que ese producto en Chile es como un postre. Es un postre, sí. Es un postre, y se llama así. Ajá. Pero cuando llega un degenerado que tiene que sacarle, tiene que, ya, así. No, pero... Y esa fue la entrevista. Debe haber sido una. Ah, bueno. Ahí fue una experiencia orgásmica. Bueno. No me llaman más pichas, pero... ¿Usted comió pichas en Chile? Ah, bueno. ¿Usted comió? La segunda vez que fui, porque yo vine aquí y conté la anécdota. Y entonces me decía, madre de puta, hubieras traído, qué sé yo. Pues la segunda vez que fui, volví al lugar, todavía estaba ahí al lugar de las pichas. Llegué temprano y compré una. Y la compré un día antes. El principal problema en este momento es que, por más que haya dulcita, uno se imagina la figura. No es como esto, ¿verdad? Uno se le imagina diferente cómo es la forma. Es como una pasta de hojaldre. Es como un... Sí, una pasta de hojaldre con crema blanca y frutas encima. La segunda vez que fui, compré un contenedorcito. ¿Verdad? Entonces, por favor, para llevar, empáquenmela bien porque va para Costa Rica. Entonces me dice el camarógrafo, ¿y dónde te la vas a llevar? Yo no, en la mano. Me dice, ¿qué vas a decir cuando entres a la vía? Y yo, que traigo una picha. No la puede llevar. ¿Qué p***? El vacilón es que todos los vecinos llegaron a comer. ¿Todo el mundo? Los vecinos más amigos. Vamos a comer una picha de Edgar. Hicieron excursión en el barrio. Hicieron y repartieron. Hablando con la boca llena. Ay, señor. ¿De qué? Perdón, perdón. Hablando con la boca llena. ¿De postre chileno? Sí. Nos retiramos. Muchas gracias, Edgar. Gracias. Salud otra vez. Ay. Qué pena. La gente va a decir que... Qué pena. No sé si quiere decir otra cosa. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Esto es hablando con la boca llena. Ya lo he dicho tres veces, pero... Ya no sé ni qué decir. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.